Este anime viene muy potente. Un poco de contexto. En los años recientes, Adult Swim se ha querido poco a poco adentrar en el mundo del anime. Y eso se ha notado especialmente con sus anuncios recientes, tales como los siguientes. Un anime de la serie animada de Rick and Morty. Sí, esto es legítimo chicos. Hasta ya salió un tráiler de este anime. Una nueva adaptación de la franquicia de Fully Cooly o FLCL, llamado Fully Cooly Grunge. Y también ya cuenta con tráiler. Y el anime del que vamos a hablar en este video. Primero que nada, ¿de qué trata este anime de Lazarus? Esta información fue directamente sacada de la conferencia de prensa por parte de Adult Swim en la Comic Con de San Diego. El año es 2052. Una era de paz y prosperidad sin precedentes prevalece en todo el mundo. La razón de esto, la humanidad ha sido liberada de enfermedades y dolor. El neurocientífico galardonado con el premio Nobel, el Dr. Skinner, ha desarrollado una milagrosa droga curativa sin aparentes inconvenientes llamada Japuna. Japuna pronto se vuelve ubicua y esencial. Sin embargo, poco después de que Japuna sea presentado oficialmente, el Dr. Skinner desaparece. Tres años después, el mundo ha seguido adelante, pero el Dr. Skinner ha regresado, esta vez como portador de la perdición. Skinner anuncia que Japuna tiene una vida media corta. Todos los que lo han tomado morirán aproximadamente tres años después. La muerte se acerca a este mundo pecaminoso y lo hará pronto. Como respuesta a esta amenaza, se forma un equipo especial de cinco agentes reunidos de diferentes partes del mundo para salvar a la humanidad del plan de Skinner. Este grupo se llama Lazarus. ¿Podrán encontrar a Skinner y desarrollar una vacuna antes de que se acabe el tiempo? Cabe resaltar que esta es una historia original para este anime. Bueno, pues la historia suena lo suficientemente interesante y a mí se me llama la atención, pero le sumas con el tráiler que no sacaron hace unos cuantos días, pues sin duda alguna te aumenta el hype. Pero hay varias razones para que el hype esté muy fuerte y diga que este anime viene potente. La historia de Lazarus es una historia original creada por el director Chinichiro Watanabe, el hombre que nos dirigió animes entrañables como lo son Cowboy Bebop, Samurai Champloo, Space Dandy y Sankyuno Terror, por mencionar algunos. Creo que con esos nombres mencionados sabes que será un trabajo al menos con mucho potencial, porque este es un director que ha trabajado en mayoritariamente animes que se les podría considerar incluso de culto. Luego tenemos a Chad Chahelsky, director de las películas de la franquicia de John Wick. Es acreditado por diseños de las secuencias de acción y no vas a negar que aunque no hayas visto las películas de John Wick que puede llegar a suceder, no vas a negar que te has topado al menos con alguna secuencia de acciones de las cuatro películas que han sacado. Y hay que ser honestos, las secuencias de acción de esta franquicia de películas son buenísimas, así que al menos parece que vamos a tener buenas secuencias de acción aseguradas para este anime. ¿Y quién se estará encargando de la animación de Lazarus? Puede que a muchos no les agrade o puede que a muchos les agrade, pero será el estudio Mappa. Nosotros sabemos que cuando realmente le ponen empeño a los animes que están produciendo, nos dan productos de gran calidad. Y lo que yo alcanzo a ver en el tráiler, no sé ustedes, pero se ve bastante bien visualmente hablando. Tengamos en cuenta que solamente es el único tráiler que nos han sacado y no han sacado nada más. Pero yo en general opino que los trabajos de este estudio son bastante buenos en la mayoría de los animes que han hecho. Para la composición musical, la serie contará con una banda sonora del saxofonista de jazz Kamasi Washington y los productores, DJs y músicos Floating Points y Manobo. Siendo honesto con ustedes, no reconozco a estos artistas, pero de lo poquito que se alcanza a escuchar en el tráiler musicalmente hablando, me encantó. Y se me hizo exquisito. Si has visto obras del director Shinichiro Watanabe, la música que hay en el tráiler te suena a esa música que este director pone en sus animes. Y sabes que normalmente tienen excelente música esos animes. Así que sí tengo algo de expectativas en este apartado para el anime. No les voy a negar. Y como último apartado, es la producción general del anime. Esto será por parte de Sola Entertainment. Cabe aclarar que esta productora se dedica mayoritariamente a la animación CGI o por computadora. Y si ves el tráiler, creo que sí se nota que hay una cantidad decente de CGI en el tráiler. Pero si soy honesto con ustedes, chicos, el CGI que veo en el tráiler no se ve para nada mal. Y yo sé que hay mucha gente que es retractor al uso de CGI en los animes. Pero en mi caso, yo soy alguien que está abierto a esto. Así que esto ya dependerá mucho de la opinión del público respecto al CGI en la animación tradicional o en los animes en general. Y antes de finalizar, lo último que tenemos de información por parte de este anime fue puesto en el Comic Con de San Diego, que fue hace unos días. Comentaron que se especula que terminen de producir el anime en 2024. Mas no es asegurado que vaya a salir o a estrenarse en ese año. Así que aún falta bastante información o detalles sobre lo que vendrá para el anime. Pero creo que con esta información que nos dieron en su conferencia de prensa, es suficiente para que a mí me convenza de verlo. Tenemos un muy buen director. Tenemos un buen director para las secuencias de acción, lo cual se ha mostrado en las películas de John Wick. Un estudio de animación bastante competente y bueno en general, como lo es Mappa. Así que no sé ustedes, pero yo sin duda estaré esperando mucho de este anime de Lazarus. Y yo les dejo la pregunta chicos, ¿ustedes verán el anime de Lazarus? Hasta aquí el final del video chicos, espero que les haya gustado. No olviden dejar su comentario que con mucho gusto les voy a responder. Den su opinión de este anime. ¿Qué especulan de Lazarus? ¿Sabían de la existencia de este estreno? Dejen todo lo que quieran decir aquí abajo en los comentarios que les responderé con mucho gusto. Si te gustó el video no olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Unichannel para más contenido top de anime y cultura otaku. Comparte el canal también para que la familia vaya creciendo más y más. Y aprovecho y le mando saludos a los miembros del canal Rain5 y Kaegaku. Nuevamente, muchas gracias por ser miembros de esta hermosa familia en la sección de miembros del canal. Soy Brandon Martínez de Unichannel y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!